Queridos amigos de Merinóptico, Cirugía Láser y Terapia Visual Aeronáutica, así como del programa de aviación Visión Aérea TV. Queremos agradecerles muy sinceramente la confianza que tuvieron para nosotros durante este año 2022 y queremos invitarlos a que continúen con esta confianza porque nosotros trabajamos todos los días por ustedes, por mejorar la salud de sus capacidades visuales y con ello mejorar la seguridad de las operaciones aéreas. Conócenos, conoce por supuesto nuestra nueva línea de lentes Vio Navigation Pilot Eye War Songlasses que son específicos para una operación aérea eficiente y segura. Conócenos y feliz 2023.